Música Porque la vida pasa rápido y la monotonía debe cambiar. Hoy quiero invitarte a que te atrevas a vivir una nueva experiencia. Conoce gente, amplía tus redes, encuentra tus oportunidades, el mundo avanza, evoluciona tú también. La Facultad de Ingenierías de la Universidad de Caldas tiene para ti Tecnologías en Tecnología en Higiene y Seguridad Ocupacional, Tecnología en Sistemas Informáticos, Tecnología en Logística y Tecnología en Agroindustria. Los horarios de clase son martes, miércoles y jueves de 6 y media a 9 y 45 de la noche. Aquí encuentras calidad y comodidad. Puedes trabajar y ocuparte tus proyectos mientras estudias y te certificas. No lo pienses más, actúa. Somos Facultad de Ingenierías. Somos Universidad de Caldas. Somos C Ladakh. Somos Universidad de Caldas Somos Universidad de Caldas. Somos Universidad de Caldas. Somos Universidad de Caldas. Somos Universidad de Caldas. Somos Morales. Somos Superbusiness mensajes. CC por Antarctica Films Argentina